Buenos días chavales. Último día. A ver qué nos espera hoy. Si se pierde alguien en el Dragon Camp, que le coman los buitres por ahí. Mira y hasta nos están regando el terreno para tenerle mejor. Vamos a bajar por ahí. Peralte. Alganistrail. Mira qué bonito se ve. Menudo trazadón. Vamos allá. Comenzamos la aventura. Aquí ganándonos la bajada. Mira cuántas sendas. Bueno, venga chavales. Empezamos con la primera. Vamos aquí detrás de Diego. ¡Qué montaña rusa! ¡Qué montaña rusa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Están llenas de barro! ¡Aaa! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muuh! ¡Bien! ¡Ahhh! Va a parar un poco, aguanto, aguanto. ¡Venga, va! ¡Dale! ¡Uh! ¡Uy esa! ¡Cuidado ahí el salto! Ahí tenéis el Dragon Car. ¡Sagrada Familia! ¡Vamos! Esto ya se empina. ¡Esto ya va bueno! ¡Vamos! ¡ allows un helicios! ¡Vamos! ¡Olé, ólé! ¡Cuidado! Ahí está el Dragon Can, ahí va Ferreras Y Pablo, van despacito, esto no es moco de pavo Ostias, no tiene que ser nada fácil Van despacito Ahí va Edu No pongas pie, no Edu, no Bueno Dragon Can, allá vamos Fabi Suerte, suerte compañero Allá vamos, prueba de fuego Vamos a ver que es esto Si es para tanto o no Creo que promete Creo que no se exagera Visto lo visto Bueno, salto no Vamos allá, con inercia Para no perder ritmo Venga Ostia, ya empieza a acojonar Venga Venga Hay que alquilar muy fino No dudar No dudar ni un momento Venga Pasito complicado Vamos allá Empiezan a temblar las canillas Empiezan a temblar las canillas Epa Ese pasito complicadete Uff Uff Como tiemblan las canillas Uff 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 Como tiemblan las canillas Uff En esta En esta no me he visto Mira Uff Ya estaba Caguelaos Uff Uff Ostia Si que Si que es lo que dicen Si que es lo que dicen Uff Uff Si que tiemblan las canillas Esto no es ninguna tontería Chavales Uff Pien no se pone Javinas Bien Javi, bien Dale mas cuerda Venga No, no, que esto no es ninguna tontería, eh Mira, aquí hay un fallo y para allá que va Aquí vamos a la Strachiatela, esta, la, así la llamo yo, Escolopendra, venga Cuidado la curva Cuidado la curva Uff 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 Yesaa Que fino, Diego Arriba 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 Salto Toma Y bueno Arriba Tienesbru O ¡Menuda currada! ¡Salvaje! ¡Esto es un maipá! ¡Eh! ¡Doble! ¡No! ¡Y ese sí! ¡Opa! ¡La chepa! ¡Cuidado la chepa! ¡Qué mal! ¡Me he tirado! ¡Eh! ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Vale! ¡No tiene nada! ¡Hostia, qué bajadón! ¡Vale, que se me ha parado adelante! ¡Y te la querías perder! ¡Pues Serengeti! ¡Allá vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Míralo! ¡Hostias! ¡Qué juguetes hay por ahí! ¡Vamos! ¡Cómo se pasa por esas piedras! ¡No! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Tenía que haber parado a hacer una toma ahí Tenía que haber parado allí a hacer una toma ¡Mira que paré! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué bajada, tío! ¡Qué bajada! ¡Qué guapo, tío! ¡Yúhu! 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 ¡Woo-hú! ¡Si! Al Trang Trang, vea que desprendimiento hay. Hola Fondo Norte. Hola Fondo Tours. Venga ahí por la línea blanca. ¡Viva la línea! ¡Adiós! 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 mira que toma Este tren, una pasada. No puedo, Johnny. Ni una lesión, ¿eh? ¿Qué es lo importante? Ni una lesión. Eso es lo importante. Hostia, muy buena esa, la de la lesión, ¿eh? Muy buena. Es muy buena. ¡Campana y se acabó! Esto es lo que pasa cuando te juntas con buena gente. Nada puede salir mal. Un beso. ¡Tornillo, de tornillo! ¡Ahora a la piscina, chavales! ¡Que nos la hemos ganado! ¡Ole, ole!